Bienvenidos al canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una mentoría muy especial, así como todas nuestras mentorías, que ya pronto estamos a cumplir un año de nuestras asesorías completamente gratuitas, asesoría virtual, aprendizaje significativo y que desde luego sirve de mucho para su empresa, negocio, microempresa. Así es que tenemos este día una asesoría más en la cual usted puede tomar nota y tomar la mejor decisión de reorientar sus objetivos y lograr sus metas. Así es que tenemos por acá nada más y nada menos recordándole que usted toma la mejor decisión respecto a su inversión, sus ahorros, ya sea personales o empresariales, destinando un monto o un objetivo específico, ya sea en porcentaje, para que pueda usted lograr la meta y que es importante también que usted planifique etapa a etapa lo que va a lograr. Así es que por eso es importante que verifique en todo caso cuáles son todos aquellos proyectos y usted vaya dando una prioridad para ir cumpliendo esta meta. Y en base a todo esto tenemos la mentoría del día de ahora, que también es muy importante qué significa y que usted también puede responder a estos ítems, a estas preguntas. ¿Soy productivo? Veamos entonces qué tan productivos somos y podamos definir de esta manera solventar todas aquellas necesidades y actividades y podamos priorizar, puntualizar cuáles son aquellas probablemente más importantes, más relevantes o aquellas que en orden de prioridad también van a ser que nuestro negocio crezca. Así es que tenemos por acá, dentro de todos estos ítems y temas, tenemos el primero para identificar qué tan productivo somos. Finalizar una sola cosa es más valioso que 100. Si usted es de las personas que trabaja pues de forma inteligente, que es mejor trabajar de manera inteligente, que hacerlo trabajo duro. ¿Por qué? Debido a que finalizar una tarea, una actividad, una sola cosa, es mejor que hacer el 100. ¿Ha escuchado usted que a los salvadoreños nosotros le decimos el que mucho abarca, poco? Exactamente. Entonces ahí tenemos que identificar. Una actividad, obviamente que esta actividad es la que nos va a llevar a trascender con esa meta, con ese objetivo que nosotros pretendemos lograr. Número dos. ¿Es usted de las personas que aprovechan el tiempo disponible? Es decir, la magia aquí en todo esto está en que usted logre, con ese tiempo, calidad más que cantidad. ¿Por qué? Porque de esta manera usted va logrando cumplir con aquellas actividades que le van a proporcionar lograr aquellas metas indispensables. Por eso es mejor la calidad y no la cantidad en el tiempo que usted tiene disponible y que debe de aprovechar. Número tres. Evite hacer una lista de cosas por hacer. ¿Puede sonar un poco contradictorio? Probablemente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una lista de cosas por hacer y esa lista ya tiene más de tres cosas por hacer, entonces no estamos siendo productivos. Lo siento mucho, pero no. No estamos siendo productivos. Así es que mejor haga lo que tenga que hacer. Y priorice. Establezco un orden específico. Número cuatro. Hacer las actividades con placer. Si usted hace sus actividades para pretender ser productivo, ojo, para pretender ser productivo, no va a lograr la satisfacción y la calidad plena. Tiene que hacerlo de una manera consciente y que esa actividad le genere placer hacerla para que usted pueda satisfactoriamente lograr el objetivo. Recuerde que tiene que usted conducir todas aquellas actividades para generar una productividad que le lleven a un propósito establecido. Por eso es que tienen que priorizar. No puede hacerlo todo de una sola vez. Número cinco. ¿Ha escuchado usted hablar de las personas que dicen por ahí que son... Ya me quedo hasta sin palabras cuando dicen es que yo vivo trabajando, muero trabajando 24 horas dedicadas al trabajo. ¿Pero qué tan productivo es el trabajo? Aquellos que les llaman workaholic. Deje y evite ser de esas personas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se necesita es la productividad para poder lograr las metas y propósitos que usted pretende en su empresa. Entonces, evite que haya relación dependiente de horas extras y mejor trabaje de manera productiva. Porque de esta manera usted va a ver los resultados constantes y sonantes. Así es que esta es la recomendación. Esta es la mentoría, la asesoría, coach de PH, asesoría empresarial y educativa. Dejo por acá nuestras redes para que ustedes se puedan contactar. Si desean un diagnóstico completamente gratuito, no se preocupen. No... A veces uno cree que que una mentoría, una asesoría tiene demasiados costos elevados elevados y lo ven como un gasto. No... Que su empresa no necesite es un gasto. Al contrario. Todo lo que sea para mejorar en su empresa es una inversión. Así es que PH, asesoría empresarial y educativa con sus soluciones integrales van a apoyar sus metas. Así es que usted va a hacer una de las mejores inversiones. Así es que acá estamos disponibles para que usted pueda lograr sus objetivos. Recuerde que el momento oportuno es ahora y que desde luego comentarle que tenemos disponibles asesorías, mentorías en línea completamente personalizadas. Solamente escríbanos y podemos endablar una conversación ya sea presencial con las medidas de seguridad o también de manera virtual para poder resolver cualquier alternativa que usted desee para su empresa. De igual forma, nuestro canal está disponible para que usted pueda verificar todas estas asesorías completamente gratuitas, educativas, en la fase también de la física y la matemática con nuestro canal también de la magia de la mecánica cuántica con el experto Rubén Portillo. Y tenemos también el segmento de entrevistas para dar a conocer productos, servicios de interés para la sociedad y también para conocer los destinos naturales y culturales de El Salvador a través del segmento Vagando con PH. Así es que nos vemos en la próxima asesoría completamente gratuita. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!